La Organización del Tratado del Atlántico del Norte, mejor conocida como la OTAN, que reúne a 28 países, anunció la adhesión a la coalición contra el Estado Islámico en Irak y Siria. Los aliados están unidos en la lucha contra el terrorismo, en todas sus formas y en defensa de nuestras sociedades. Detener el terrorismo es un desafío complejo que exige una respuesta coordinada, dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. El ingenio de los traficantes de droga para que no sean descubiertos no tiene límites. La policía de Kuwait, un país árabe de Asia Occidental, descubrió una paloma con una pequeña mochila en su lomo que llevaba 178 pastillas de una sustancia que aún no ha sido identificada. Las autoridades capturaron a la paloma en el techo de un edificio cercano a las aduanas, cuando se dieron cuenta que el animalito transportaba droga. En 2015 en Costa Rica, las autoridades también detuvieron a un ave que introducía cocaína y marihuana de la misma forma. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió a promover la paz en el mundo tras la reunión con el Papa Francisco en el Vaticano, en la que intercambiaron sus puntos de vista sobre la paz global a través de la negociación política y el diálogo religioso. El Papa Francisco manifestó su apoyo a la prevención de los riesgos que se presentan por fenómenos naturales y pidió involucrar a la población más vulnerable en procesos educativos y de concientización sobre las varias posibilidades para evitar desastres. Son a menudo las personas más pobres las principales víctimas de los desastres naturales, lamentó el pontífice. Al menos 105 civiles murieron en marzo en un ataque de Estados Unidos en Mosul, la segunda ciudad de Irak y último bastión del Estado Islámico en ese país. Reconoció este jueves el Pentágono, aunque atribuyó gran parte de la responsabilidad a ese grupo terrorista, al afirmar que ellos habían colocado una gran cantidad de explosivos en el inmueble blanco del ataque estadounidense, lo que incrementó las víctimas mortales.